El tenis en mesa es un deporte muy integral y necesitamos que los atletas lleguen a su máximo nivel. Requiere muchísima atención, muchísima concentración, la coordinación ojo-mano es muy importante y también la velocidad de reacción y la velocidad cognitiva. GoMind se especializa en eso y creo que podemos aportar de forma directa a aquellos atletas, a aquellos clientes de la academia, Nescazú Table Tennis Academy, que quieran potenciar su capacidad mental, la parte física y la parte psicológica también. Tengo experiencia como jugador internacional representando a Venezuela. Actualmente ocupo el cargo de entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. Paralelamente estoy llevando el club de Table Tennis Academy con la finalidad de ayudar a los atletas.